Hola, bienvenidos de nuevo al programa Espacio Deporte Salud del Cabildo de Tenerife. Recuerda antes de comenzar con esta sesión de actividad física realizar algunas de nuestras sesiones de calentamiento de reactivación que son tan necesarias a la hora de ponernos en marcha. Hoy vamos a realizar 4 distintos bloques de ejercicio de menor a mayor dificultad y cada bloque realizaremos 2 ejercicios de forma seguida. Vamos a empezar desde el suelo, un ejercicio muy sencillo. Vamos a colocar acostado en esta posición de costado, vamos a flexionar la pierna de apoyo y haciendo fuerza en tanto en la rodilla como en nuestros dos puntos de apoyo, el codo de la rodilla, vamos a hacer una plancha lateral levantando la cadera. Ojo, porque ahora lo que vamos a hacer es flexionar la pierna y vamos a, la misma vez que hacemos la elevación de la cadera, abriremos, ¿vale? Vamos a bajar despacito, subimos de nuevo y hacemos esa abducción de la cadera, abrimos la cadera. Eso. Una vez hayamos hecho esas 10 repeticiones, en este caso tendríamos el lado izquierdo, pasaríamos al lado derecho. En segundo lugar, recuerda que lo hacemos de forma seguida, vamos a utilizar algún objeto de peso que tengamos en casa. Vamos a colocar ese objeto a la altura de la cadera, solo los dos talones apoyados en el suelo. Es un ejercicio que ya hemos hecho en algunas de las otras sesiones, pero le vamos a implicar un poquito de peso esta vez. Aguantaremos el peso y subiremos la cadera. En este caso vamos a realizar las 20 repeticiones. Recuerda controlar la respiración y vamos a hacer la subida un poquito más depilizada, una vez rápida, que es la bajada. La bajada más despacito. Una vez tengamos esas 20 repeticiones, habríamos hecho el primero de los bloques. Pasamos al segundo. Vamos a utilizar ahora, por ejemplo, una silla que tengamos en casa. ¿De qué manera vamos a utilizar? Colocamos la silla, hacemos un poquito de vuelco. Necesitamos otra vez recurrir a un objeto de peso que tengamos en casa. Puede ser una garrafa, una mancuerna, una garrafa más pequeña, una botella de agua. Vamos a apoyar una mano en la silla. Vamos a ir para detrás con las dos piernas. Desde esta posición vamos a realizar un revés. Si nos cuesta mucho mantener la posición de la planta, podemos adelantar una pierna y realizar el mismo trabajo. Un poquito más sencillo. Haríamos 12 repeticiones aproximadamente por cada lado y pasaríamos al segundo ejercicio. Hacemos otro poquito de espacio y vamos a realizar, en este caso, a contar 30 repeticiones de estos saltos, coordinando la apertura del brazo con la de pierna. Recuerda, contaremos hasta 30 y dependiendo del nivel haremos más o menos 6. Una vez lo tengamos, ese sería nuestro segundo bloque. Pasamos ahora al tercero. Vamos a utilizar las perillas, que es un poquito más cómodo. Para el primero de los ejercicios me coloco el perfil. Estamos de pie, flexionamos la cadera, vamos hacia abajo con las manos y buscamos quedarnos un poquito en plancha. Contamos hasta 5 y regresamos a la posición de inicio. Lo hacemos de forma sucesiva, unas 10 repeticiones. Queremos implicarle o aumentar el nivel de dificultad, aumentamos la velocidad de ejecución. Hacemos un poquito más tarde. Siempre recuerda, adaptarlo a tu nivel. Una vez hayamos hecho esas 10 repeticiones, cogemos algunos objetos de peso que tenamos en casa y vamos a pasar ahora a hacer 15, 60 días. Vamos a variar un poquito de otras sesiones y vamos a implicarle un poquito más de peso. Si ves que te cuesta mucho controlar el ejercicio con el peso, tenemos dos opciones. La primera, sin peso. Y la segunda, sentarnos y levantarnos de una silla, por ejemplo. Son dos opciones para facilitar los ejercicios, ¿verdad? Por último, nos queda el último bloque de todo. Y vamos ahora desde el suelo a apoyarnos en el cuadro de perilla. A continuación, despegamos la rodilla y lo que haremos de aquí, a tocar la mano con el pie contrario. Bueno, vamos a realizar unas 20 repeticiones, lo que significaría 10 a cada lado. Y una vez las tengamos, pasaríamos al último ejercicio de todos. Volvemos a optimizar la silla. Si necesitas reducir el nivel de dificultad, te aconsejo que busques algún otro apoyo. Puede ser un escalón un poquitito más bajo, ¿vale? Para aumentar el nivel de dificultad, simplemente podría escoger algunos objetos de peso con los brazos. Lo voy a hacer a un nivel, digamos, intermedio. Simplemente sería más la cadera y subir arriba. Dejamos una pierna arriba y subimos. Hacemos pies. Y cuando lo tengamos, pasamos a la otra pierna. Recuerda, dejamos siempre arriba y subimos. Al igual que hacíamos en las elevaciones, recuerda, subimos un poquito más rápido y bajamos un periodo más despacio. Sin más, habríamos acabado la sesión de hoy con ese último bloque. Esa cuadrupedia forma de plancha en la que tocamos una mano por la pierna contraria y esa subida a la silla. Recuerda, una vez hayas terminado, durante la sesión, hidratarte. Antes de la sesión, realizar alguna sesión de las que tengamos de calentamiento. Y una vez hayas terminado, realizar una de las sesiones de vuelta a la calma. Volver a ese estado de reposo en el que pasamos la mayor parte del día. Yo te espero en las próximas sesiones del programa Espacio Deporte Salud. Recuerda, activa tu vida con el Cabildo de Tenerife. Hasta luego.